Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traemos lo que es el paquete de Karina o sea compensación que nos van a dar el día 22 de junio que pues es hoy, es hoy lo entregaron hace una hora aproximadamente a todas las personas que pues cumplen con los requisitos que es con el titulo ya sea de Conquistador, Un Collected, Caballero, Tron Breaker y Pachangón entonces obviamente acorde al nivel de progresión que tu tengas son los premios que vas a recibir por ejemplo el Conquistador va a conseguir, todos los que tengan ese titulo van a conseguir un cristal de 5 estrellas Nexus los Un Collected 5000 fragmentos de héroes de 6 estrellas, o sea cambia la cosa Caballero un cristal de 6 estrellas y los de Rompetronos y Pachangones van a recibir un cristal nexo de 6 estrellas o sea ese va a ser el cambio obviamente de acuerdo al titulo que ustedes tengan actualmente entonces los premios pues obviamente van a ir mejorando conforme al nivel de titulo que ustedes tengan lo que me encantó, de hecho cuando lo estuve leyendo no me había dado cuenta sino hasta que me dijo mi hermano que me encantó que tanto los premios de Rompetronos como los de Paragon consiguieron la misma compensación que es un cristal nexo de 6, un cristal nexo de 5, un millón de oro, 5 recargas un millón de lealtad o sea loyalty, 6000 de gloria y lo más importante 30% de cata alfa de 3 y básico de 6 chavos así que pues bueno sin... ah ah olvide mencionar también la gema genérica de 6 estrellas de rango 2 a rango 3 chavos entonces ya ustedes aquí pueden ver que es lo que les van a dar o solamente abran el juego y chequen que es lo que les llego ya debe de estar ahí el mensaje, ahora si pasemos nosotros a... pum, reclamar los premios que les estaba yo mencionando esto es lo más sabroso chavos, creo que voy a estar demasiado cerca ya para mi otro rango 4 chavos demasiado, demasiado, ok vamos a reclamar y listo chavos vamos a hacer la apertura del cristal de 6 estrellas nexo que de hecho no tiene mucho, subimos la apertura, no me fue muy bien en esta cuenta pero pues vamos a ver si en este segundo cristal nexo de 6 estrellas conseguimos algo esperemos y si, vamos a ver perfecto, perfecto ah no mames otra vez Hulkbuster me lo dieron en el mismo cristal, como que algo quiere que a mami me quiere dar al Hulkbuster aquí tengo un poco de dilema podría agarrar a la chica ardilla porque me serviría más como atacante o sea más que nada porque es un luchador que puede llegar a hacer bastante daño mucha gente no la utiliza pero vaya que es muy buena, hace mucho daño de hemorragia y por el otro lado tenemos a la cucaracha la cucaracha es un muy buen defensor en muchas ocasiones se beneficia del nodo global no me acuerdo si en este próximo nodo global que viene se va a beneficiar pero pues también me serviría para el bodygrounds entonces yo creo que me voy a ir por la cucaracha amigos obviamente por Hulkbuster no me voy a ir la lavadora ya lo tengo por cuarenta y en el cristal anterior tampoco lo agarré entonces vámonos por la cucaracha espero no arrepentirme no me fue tan bien chavos así que pues bueno vamos ahora a checar a ver que tan cerca estoy del próximo rango 4 aquí va a ser mi quinto rango 4 bueno básicamente ya tengo los dos de 6 básicos de 6 y ya tengo casi 3 alfas de 3 o sea nada más vamos a estar esperando lo que es los premios de la eternidad de dolor y lo vamos a conseguir ya nuestro próximo rango 4 va a ser el quinto va a ser silver surfer lo más seguro y pues bueno chavos todavía no nos vamos vamos a pasar ahora a la otra cuenta de que tengo en MIBR y pues a ver que nos dan y tal vez también en la del quesito y bueno regresamos chavos a ahora en la cuenta de MIBR vamos a reclamar esos premios son los mismos tal cual lo que nos dieron en en la alianza de Jedi Assassins entonces uy 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 tenemos que gastar un poco de loyalty uy de hecho estoy lleno en loyalty bueno perfecto pues vamos a fullearnos en estos que son buenísimos y ahora si vamos a reclamar perfecto ahora si estoy casi al tope y ahora vamos a abrir ese cristal nexo de 6 chavos vamos a ver que tal nos va en esta cuenta esperemos si nos vaya muy bien por favor que nos den algo bueno ah no se quiere ir no se quería abrir eh bueno vamos a ver que nos da Kabam aquí nos fue bien nos dieron a Strife Discordia de 6 y no puede ser obviamente Mordo ya es muy bueno que loco pero pues el nuevo es la cucaracha así que chavos doble cucaracha eh doble cucaracha vamos por la tercera ok no puede ser amigos eh dos cucarachas en dos cuentas distintas vaya suerte la mía verdad vean nada más cuánto estoy para formar otro básico de 6 ya prácticamente con la eternidad de dolor igual voy a estar cerca algo cerca no tanto pero obviamente tendría yo que completar mis desafíos de Karina en esta cuenta todavía me hace falta no no he estado haciendo desafíos de Karina en mi cuenta entonces pues todavía estoy un poco lejitos del del Paragon no entonces bueno chavos vamos a pasar ahora a la cuenta del quesito y bueno chavos estamos ahora de vuelta pero en la alianza eh perdón en la cuenta del quesito recuerden que en la cuenta del quesito estamos eh aquí en la alianza de Kenobi que no estamos utilizándola y vamos a reclamar lo que es el paquete de Karina como esta cuenta también es rompetronos pues recibimos el mismo premio los mismos la misma compensación que en las otras dos cuentas entonces vamos a ver si por fin el quesito tiene algo de suerte aquí también estamos maxeados en gloria eh vaya que he tenido mucha suerte en esta cuenta chavos eh mucha suerte pero pues vamos a ver que tal nos va ahorita eh vaya que no nos fue muy bien ahorita en la primera en las primeras dos aperturas esperemos si nos vaya mejor aquí ok son los únicos cristales que yo tengo para abrir he abierto absolutamente todo vamos a ver por favor con el quesito aunque sea algo aunque no utilicemos la cuenta duplicar a fantasma de 6 me daría volver a esta cuenta quizás ok ok no se los dije chavos aquí en esta cuenta estamos de maravilla tenemos mucha suerte de esta cuenta la verdad desgraciadamente no tenemos desbloqueadas las maestreras suicidas pero aún así no está de más tener a corvus duplicado vamos a abrir este cristal de 5 estrellas nexo a ver que nos dan y nos dieron a papi ultron ultron obviamente vale la pena aunque sea de 5 estrellas vamos a ver que tan lejos estamos del primer rango 4 del quesito chavos porque de pura compensación mira nomás yo creo que vamos a podríamos subir a corvus a rango 3 chavos con la gema que nos dieron vean que bonito se ve todos estos luchadores de 6 estrellas con el quesito apuesto a que tú que me estás viendo debes de tener una envidia de que tenga estos luchadores y ni siquiera los esté utilizando verdad así es pues ni modo no lo estamos jugando vamos a ver vean ese loyalty tenemos 2 millones de loyalty muy buen oro y vean aquí ya tenemos casi 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 un básico de 6 formado cuanto alfa casi un alfa de 3 también y conste que aquí no hemos hecho prácticamente nada de contenido chavos de hecho en la misión de eternidad de dolor estamos todavía vamos a hacerlo obviamente unos cuantos puntos porque tenemos 10 puntos apenas esto es lo que nos darían si mantenemos esta posición en la eternidad de dolor yo creo que vamos a conseguir unos 4 o 5 puntos más posiblemente podríamos conseguir hasta los 6 puntos que creo que son los que el máximo que puedo conseguir no sé ya eso lo tendría que checar y pues si chavos bueno eso fueron estos 3 cristales nexo de 6 estrellas díganme en los comentarios que tal les fue ustedes con la compensación espero les haya ido mucho mejor que yo al menos pues rescatamos un poco esta apertura ya que nos dieron a Corvus 3 cósmicos 3 cósmicos 2 cucarachas 1 Corvus y bueno chavos ahora si yo me despido ya saben que si les gusto este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si yo me despido nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye